Delicioso sudado de bagre, no te imaginas lo fácil y delicioso que queda. En una cacerola ponemos un poco de mantequilla, yo estoy utilizando ghee. Agregamos un poco de achiote en polvo y ponemos 3 dientes de ajo picaditos junto con 2 ramas de cebolla larga picaditas. Ponemos una cebolla cabezona finamente picada y mezclamos. Pasados minutos agregamos 3 tomates finamente picados y volvemos a mezclar. Pazonamos con un poco de sal, una cucharadita de comino y pimienta. Agregamos media taza de agua, bajamos el fuego y tapamos. Cuando el guis esté suavecito y haya reducido vamos a agregar papas cortadas en mitades. Yo le iba a poner yuca pero me salió super dañada. Agregamos una taza de agua y tapamos. Mientras tanto le vamos a poner sal a las rodajas de bagre por ambos lados. Cuando las papas estén blanditas pero no al punto de desbaratarse vamos a agregar otra taza de agua y ponemos las rodajas de pescado. Tratamos de que el pescado quede al fondo para que se cocine bien. Tapamos de nuevo y dejamos cocinar durante 10 minutos hasta que el pescado esté cocido. Finalizamos agregando un poco de cilantro picadito y listo a disfrutar. Acompañamos con arroz y aguacatico. Prepárenlo porque queda super delichos.